Mujer mentirosa ¿Cómo pude creerte? Solo solitario, recuerdo tus besos, llorando de amor Pero mentiste, maldita siempre mentiste Es triste mi vida, llevando en mi pecho todo este dolor Pero mentiste, tú siempre, siempre mentiste Recuerda que siempre lo que se va y vuelve es mucho peor Y desde Puerto Montt, con todo el cariño y con toda la fuerza Sus amigos de siempre, alcones alero El oro se acaba, el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta El que hierro mata, a hierro termina Como yo he sufrido, sufrirás un día Y para todas esas rosas bellas que adornan nuestra vida Ustedes mujeres, con todo el corazón y el sentimiento De sus amigos, alcones alegres Mujer mentirosa Venida de color de rosa, como flora hermosa, te acercaste a mí Música Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Los que siempre me dieron cariño Van por alguien encontrando el remedio Que le deje la paz y el olvido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por alguien engañando a mujeres Y negándole a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Aquí en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más que quisiera que le cuenten Que no sufro y que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Y por culpa de esa ingrata Que estoy tomando en esta mesa Y en la mesa del rincón ¡Ay! Y en la mesa del rincón ¡Ay! ¡Ay!